¡Gloria de gloria! 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 ¡Gracias! 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 Pero yeah ¡Cocirquen! ¡Gracias! voy a relajar un poco, voy a tomar un niño y dejar que la gente se haga en el truco ¡Sala monarca! Mi auténtica de auténtica Están haciendo el auténtico ¡Mi auténtica auténtica! ¿Sabes mi auténtica auténtica? Aquí está en el barco Están dirigiendo como el rey que yo ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! 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 ¡Hola, Dios mío! ¡Hola! ¡Hola! ículos no askos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Almaderos! ¡Suscríbete! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Gibonile! ¡Gibonile! ¡Gibongile! 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 ¡Gibongile!